Oigan, fíjense que ya nos vamos, muchas gracias, mi Machado, te queremos, Alicia. Oigan, mira la caricatura que hizo Mateo, que está preciosa. Para Alicia. Para Alicia Machado. Ay, qué bonita está. Oigan, mira, para todas las señoras, las amamos. Tienen el resto para ti. Gracias. Una. No las oigo, niñas. A cantar, niñas. Una, dos, tres. Y dice. Oigan, dale. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierten, muy bien despierten, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. Feliz cumpleoños. Feliz cumpleoños. Feliz cumpleoños. Feliz cumpleoños. Se merecen lo mejor, se merecen ser muy felices. Gracias a mí. Se te manchó tu sacrificio. y nos vamos estos arcotes tan grandote muchísimas gracias y voy a estar hoy en un centro comercial de interlomas firmando autógrafos a las cinco de la tarde así que por ahí En Tijuana, en Tijuana el 20 de junio, ahí estaremos también, y luego 20 de agosto en Guatemala, y 2 de agosto en Edelín, Colombia, los miembros que, en su casa, y nosotros estaremos aquí mañana, y recuerda que tú escribes tu propia historia.